Y una casa todo ese picha que vale plata, que mejor dicho, en los conflictos sociales que hay erradicados allá, pues entre como poblacional, de fascismo. Ajá, lo que pasa. Estaban aburridos de tanta gente que ellos tampoco, como que se les putió el resto de la vaina. Claro, claro, pasa por transformaciones. Y yo pienso que igual si uno no, uno teniendo un trabajo, ¿sí? Y si uno no hace algo adicional, uno es muy difícil que uno vaya a salir de otra zona de confort, güey. Ok. Yo creo que primero que todo, el objetivo es el hábito, crear el hábito. Ok. De cualquier cosa que uno vaya a hacer. Si uno primero, o cree que necesita cambios, es crear un hábito. La gente generalmente lo acepta en el gimnasio. Pues yo no lo hago como solución. Pero digamos, un hábito de 15 minutos de un libro, 15 minutos de una aplicación. Se me hace que es como acercarse más a esas... A esa... A esa conducta. A esa conducta que me va a llevar como a otras cuestiones, por decirlo así. Otros estados de confort, como dijiste. Oye, tu mamá, ¿en qué aspecto religioso está? Ella me ha transmitido... También como que la manera en la que yo lo asumo es un poco como yo veo que ella lo asume. Y es como... Actuar el amor, hacer el... Llevar el acto del amor a cada momento. O a la mayoría de momentos posibles. Del cuidado, la bondad. Tú eres consciente que el verdadero amor uno lo brinda sin esperar nada a cambio, ¿no? Y uno generalmente siempre está... Uno hace las cosas esperando una retribución. Y cuando uno libera ese acto de esperar algo a cambio, el contexto cambia totalmente. Porque ahí estás como dejándolo... Pues ya no te estás ligando a algo material o algo que puedas obtener. Simplemente estás como... Solo lo que tú das. Conoces el poder, la potencia de esa energía también que te permite dar. Porque si llegas a ese nivel de sentir que solo dando sin esperar nada a cambio vas a estar bien. Llegas a un nivel de comprensión o de relación. ¿Puedo mirar el partido? Y eso se logra conectando con las personas. Porque nosotros todos estamos aquí como una sola humanidad. Y entre más uno hace vínculos y los construye en bondad, en amor, en verdad, se hace una red bien poderosa. Yo creo que, digamos que en cuanto a las relaciones y el tema del amor, yo creo que, o sea, yo creo que hasta cuando en los rompimientos y todo eso, uno se siente mal, es porque uno consideraba que tenía que recibir de la misma manera, ¿no? Yo creo que puede llegar a ser hasta más llevadero el tema, asumiendo que vas a entregarlo todo, o bueno, vas a entregar cierta parte, pero nunca pensando que tiene que ser retribuido, ¿no? Pero yo sí lo he hecho así. Es que eso depende, ¿eso de qué depende? Eso depende del amor también un poco que has recibido de tus padres. Porque uno aprende de las personas con las que uno se rodea, las más cercanas al principio. Por eso es que al principio de los años de siete en siete se va haciendo más y menos intenso como la impresión con la que se captan los, como la vida. Porque los siete años, pues uno de niño sí está como más, ya después que uno ha construido más ideas, ya uno es diferente. También yo siento un poco que mi madre es así como de hacer la cosa, de ayudar y no esperar algo a cambio. Ella es así. Y ella, o sea, yo siento que esa es la conexión con Dios que ella tiene, esa fe, esa confianza. En que ella está dando, porque ese es como el, ese es como más bien el flujo, ¿sí? Como dar, porque hacia allá va el impulso, pues hacia lo que uno puede... Sí, es que la energía es infinita. Entonces, uno en verdad nunca se va a quedar de porque no espera algo a cambio, entonces uno va a desfallecer por no recibir algo a cambio, no. Es más bien que nos hemos acostumbrado a dar, esperando a recibir algo a cambio. Y eso cambia la dinámica. Y digamos que ese estilo de amor, uno lo tiene, es con el primer grado de consanguinidad, uno lo aprende con el primer grado de consanguinidad, ya sea hijo o padre. Sí. Uno, digamos, si es... Madre e hija. Ajá, uno lo da, pero ya hacia otras personas no... Es que eso es otro nivel, porque... Ya sería otro nivel de... Uy, un súper nivel de amor. Sí, claro, porque entonces ya no es así, porque uno lo que hace es, al hacer familia, uno lo que hace es focalizar ese... Como que hace un núcleo, como que se aparta, pero nucleariza ese amor de primera consanguinidad. Pero, pues, digamos que usted, en cuanto al amor, digamos, veámoslo con todo lo que tú has pasado con tu familia. Todo ha sido cotidiano, costumbre y momentos. ¿A eso se puede resumir el amor? O sea... A todo eso que ya viste, digamos que... Ok, ok. No pudiera haber sido nunca un ejemplo malos tratos, ¿sí? Digamos, cualquier persona puede haber tenido un desarrollo en su infancia relativamente muy normal. Pero para él, en su conciencia, en su modo de vida, es solo de terminar como amor. No le pudieron dar como esos momentos de felicidad o de cagarlo a tuntún, en cómo estás, pero igual nunca hubo violencia. Tuvo un desarrollo relativamente normal. Pero él se acostumbró a eso, sabe quién es su familia, qué le brindó eso y para él. Ellos le van a brindar ese amor que, en teoría, yo le brindaron con mi familia. Digamos que es lo mismo como con las parejas. Pienso yo, ¿no? Que se acostumbra uno a verse, se acostumbra uno hasta a conocer a esa persona ya desnuda. Obviamente, uno nunca termina de conocer a esas personas porque, a diferencia de tu familia, tú tuviste un proceso con tu familia de muchísimos años. Mientras que con una pareja, pues, puede ser prácticamente tres meses. Asumen que son el amor de la vida y construyen una relación. Pero yo creo que parte de lo que estamos hablando, que es amor, el amor se va construyendo día a día. Sí. O sea, no es... El amor no tiene fin. Sí, no tiene fin. Así como nuestros papás se desamparon la madre todos los días en cuestión de tolerancia, pero eso es más en una constante evolución y construcción. Porque así como todos cambiamos, la sociedad cambia y uno se adapta, pero uno está, pues, creo yo, ¿no? Con esa persona que le está contribuyendo o que me acostumbré a estar con esa persona. Porque, pues, digamos, como te decía, el amor es más de lo cotidiano y ya la acostumbre a estar con dicha persona. Sí. y ahí es amor las primeras dos palabras son es porque son como son es alfabéticos son ahí esas son vocales y ellos le llaman sonidos madre y las consonantes son sonidos hijos pues investigar no se queda uno ahí cuando tiene las dudas lo que hay que hacer es buscar la verdad si es que este manzazo es duele o sea solo saber de que la guerra de ucrania y siria de hoy ucrania y rusia no de siria con palestina palestina y rusia con los ucranianos que uno como que uno acá en este momento no no canta las proporciones de lo que está pasando allá y en ese tierra donde están tan perracos y es como la comunicación ellos es como que dicen bueno hermeti no ve el mundo y si hermeti hicimos esto que ellos tengan esa información pero digamos que nosotros no la volvamos tan masiva porque a pesar de que todo el mundo tiene internet se me hace que aún así hay filtros que le dan la información a uno que no sé si que necesite pero pues igual a que ellos quieren brindar claro porque igual imagínate si es que el que está allá es el que la está viviendo y uno aquí pues lo mismo digamos que así pensarán otros países colombia con ese conflicto armado cero tierrero pero en realidad pues uno está acá uno es el que está acá uno pues tiene su proporción su manera de medirla la vaina pero pues yo no lo veo tan tierrero si pero digamos que a nosotros no nos toca si porque a nosotros no nos toca para uno saber la gente allá de pueblo si es uno dice pero esa información igual no nos llega a nosotros pues como que es que para que les llegue a uno completa imagínate que como el cosa tenía que hacer el gran hermano así total de del mundo del mundo claro o sea para uno tener ese acceso pero digamos que yo pienso que y es que ahorita monitorear todo o sea tenemos la posibilidad de monitorear todo pero como para bien si me explico si 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 para ordenarnos bien no para tenerlos ahí huevoneando sino para para bien o sea para bien de todos para bien de todos está haciendo esto con esto mire cómo están haciendo esto deberíamos tomar ejemplo de esto mire cómo están haciendo esto de ellos y diría uy pues bien por ese lado pero digamos no lo no lo ven así pues digamos la las grandes elismo lo ven así porque la información está como una herramienta de cuantificar yo pienso segmentar y así mismo poder controlar ok moviéndose es que esa también es la cuestión que yo me doy cuenta que en la acción en estar digamos caminando por lo menos o o estar direccionando también esa energía en esa conciencia de estar direccionando la energía que es el amor que es infinito que no se termina de de construir sino que uno está construyendo a cada paso tú sabes llegar ayer hay una hay un avance continuo eterno esa es la eternidad de dios porque dios también es eternidad está viendo este youtuber de planeta cuando se colombiano el man decía yo yo empecé bueno el man tenía su proyecto irse a canadá y desde canadá empezó a generar el contenido y él decía yo nunca pensé que de canadá iba a generar a todo el mundo pero el man siempre decía en constante en constante movimiento en constante aprendizaje ok en como que no se quedó ahí pero decía y él decía hay una voz interna que te dice hazlo o sea si no te gusta pues no lo hagas pero el punto es hacerlo darte esa oportunidad de que si quieres hacer eso o enfocarte en otras cuestiones no necesariamente tienes que desestimar tu trabajo todo pero si dedicar en cierta parte de tiempo a eso que en realidad posiblemente te esté llamando la atención ajá porque igual si uno no si uno no hace algo diferente fuera su diario de vivir posiblemente la vida no vaya a cambiar o no va a cambiar es que igual no va a cambiar posiblemente no no va a cambiar si viste el buda si ahí lo tengo en la casa si me gustó el resto aunque no los tornos no tengo claro el significado o sea sería ok como que el buda como el buda pues obviamente no se hace que referencia madre y tal el plano superior pero pues pero mira que el budismo es como ellos coinciden en el mundo es re interesante la manera en la que lo coinciden es bien interesante es que es por eso porque hay una comprensión más amplia la no es solo uno de cristianismo de catolicismo es que es como una generación pero digamos es como acá antes weón acá le rezaban al sol al agua por eso sí allá tienes la iglesia acá nos monopolizaron la vaina no nosotros nos dejamos nosotros nos dejamos monopolizar pero sí es como comprender el espíritu que hay en cada emanación de de energía ajá exactamente de corporalidad porque la energía se aquí se corporaliza se tridimensionaliza se materializa pero es más allá de las tres dimensiones y entonces es toda esta cuestión de que si uno hace como el zoom hacia digamos hacia los cuerpos como pues hacia nosotros hacia cuerpos más pequeños o hacia esto que material es esto cada cosa es como que hay un o sea cada vez va siendo se hace fractal y se hace eterno como el concepto de Ant-Man ¿se han visto Ant-Man? ese concepto es el que explican ahí o sea hay también infinidad hacia hacia adentro igual que hacia lo más inmenso hay infinidad hay infinidad hacia lo más pequeño y hay una conexión porque lo más lo más grande está hecho de la unión de muchas pequeños de muchas pequeñas entonces todo está como unificado en la misma línea pero pues hay esas distinciones de de proporción y de inmensidad de tamaño en las escaleras yo estuve acá yo me lo fui de EGT acá mucho me acuerdo salía de EGT tan pequeño me traje todo esto ¿en las escaleras? hay unas escaleras antes había unas escaleras acá con unas canchas canchas y yo me quedando y puff o sea que está cambiado está muy cambiado esto no mucho y cuando mi mamá llega no hay que cogerle puntos hay que cogerle puntos eso me cogió así como un perro así en raza cogió el pedazo de piel y lo pegó con cinta y café ¿café? sí porque la misma patica las gafas como que esto mordisco la piel y la rajo y no me quedo nada de ese cuchillo café café es el de cucho ah pero o sea ya cocinado procesado no no cocinado no en polvo normal para hacerlo bueno saberlo ¿sabes también qué pasa con las parejas? cuando uno es en pareja uno también tiene como cosas que aprender respecto al amor y al cuidado y a las relaciones y uno también aprende lecciones las personas le enseñan a uno pues digamos que uno está en constante aprendizaje y cualquier persona o cualquier universo está en condiciones de brindarle cualquier tipo de conocimiento sí es más como la receptividad de uno ya depende de uno que tan receptivo y que tan amplio es tanto a recibir conocimiento y a tanto igualmente brindarle hacer fluir la energía yo he pensado en vivir en otro lugar cerca a un parque cerca a un parque grande eso quiero para poder tener las mañanas y poder mover el cuerpo yo sigo con mi con mi mal parece existencial pensando que no estoy adelantando nada porque digo es acostarte a descansar y debería yo llegar del trabajo a sentarme al computador pero es que ahí llega la cuestión de cómo se siente uno o sea si estás cansado pues también como uno se limite como uno se organice es un limitante en el patrón así puedes destruir pero si quiero mejorar o quiero algo diferente pues también tengo que ponerle mi parte esforzarse más pues soy optimus prime sin sacrificio no hay recompensa ok ok